A los que llevamos ya un montón de años en esto del ciclismo, a ninguno se nos escapa de que FISIC es una de las grandes marcas fabricantes de sillines, pero lleva ya unos cuantos años fabricando zapatillas con la misma calidad y fiabilidad que mostraban sus sillines. Y hoy nos traen sus primeras zapatillas de invierno, las Terra Ártica GTX. Pues ya las tenemos aquí, las Terra Ártica GTX de FISIC. Característica principal que tiene que tener una zapatilla de invierno, primero que sea cálida y aparte impermeable y transpirable. Y hay aquí sumar sobre todo que sea dura, resistente y fiable. Y es lo que han pretendido con su Terra Ártica GTX. Para su construcción exterior han recurrido al afamado poliuretano de alta densidad micro perforado, como vais a ver aquí en imagen. Este es un material realmente resistente, le va a dar consistencia, solidez y una buena estructura a toda la bota. Combinado para su impermeabilidad con un goretes de alta calidad, como lo es el goretes Koala. Impermeabilidad a toda prueba, como podéis comprobar. Y esta combinación nos va a proporcionar un perfecto equilibrio entre impermeabilidad y transpirabilidad. Pero no solo de impermeabilidad y transpirabilidad viven las zapatillas de invierno. Tienen que ser cálidas. Y para ello recurre en su interior al vellón de oveja, que nos va a proporcionar, aparte de confort, una calidez y un calor infinitos. El vellón de oveja está presente en todo el interior de la bota, haciendo hincapié sobre todo en la zona de los dedos. Esta es una zona que sufre muchísimo en invierno. Es la zona que más se enfría cuando realmente hace frío de verdad. La bota está reforzada en todo su perímetro, como estáis viendo. Y en la parte del talón muestra gran robustez, permitiéndonos una gran efectividad de pedaleo. La efectividad de pedaleo no viene únicamente porque esté perfectamente sujeta en la zona del talón, sino que los cierres son fundamentales. Combinan el velcro con un cierre BOA L6 micrométrico, que nos proporciona presión por igual en toda la zona del empeine, dándonos confortabilidad. Muy sencilla de accionar y de abrir. Hacia afuera para abrir. Y hacia adentro y rostar para cerrar. Ya estás viendo el hilo como nos da una proporción continuada en toda la zona del empeine. Más luego, el velcro. El velcro es importante. La zona del tobillo. Es una zona que se expone mucho en invierno. Por ahí nos entra el frío e incluso la lluvia. Si apretamos más, es lógico que va a dejar menos espacio para el frío y para el viento. El material que está construido esta zona es Ripstop, un tejido anti desgarro, anti abrasivo. Solo nos queda mostraros algo muy importante en este tipo de bota en invierno. La plantilla. Una plantilla que nos va a proporcionar con su dureza, el confort y el calor necesario para mantener nuestros pies calentitos. ¿Qué nos queda? Pues la suela. Otro elemento importantísimo en este tipo de zapatillas. Es de dureza media. Suela denominada X5 con caucho natural. Perfecta para andar. Muy efectiva pedaleando, incluso siendo de dureza media, y nos proporciona en su parte delantera dos orificios para colocar tacos si tuviéramos que andar en zona resbaladiza. Para aquellos obsesionados del peso, tener en cuenta que es una zapatilla de invierno con su gorotés reforzada con una suela, pues bueno, pues ya sabéis que está hecha para andar, para traccionar. Vamos a pesarlas. A ver qué nos pesa aquí en el peso de la redacción. 456 gramos. Es un peso más que decente. Las Terra Ártica GTX están disponibles entre las tallas 36 a la 48 y también en medias tallas. Dos colores disponibles, el negro que ha llegado y luego una combinación de granate, lila y negro. En definitiva, tenemos una zapatilla de invierno cómoda, confortable, transpirable, impermeable y cálida. ¿Qué más le podemos pedir a una zapatilla? La primera en su serie de la marca FISIC, la Terra Ártica GTX. Una gran zapatilla de invierno para que sigáis pedaleando a pesar del clima. Si os ha gustado el vídeo, like, compartidlo con vuestros colegas, suscribiros y animad a los colegas a que se suscriban, baizoneros y baizoneras y nos vemos con Josema Fuente en un próximo Mercado al Día. Chao. Chao. Chao.